¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cars Bueno, tenemos por aquí y vamos a fusionar ahora mismo el coche que veis en pantalla, necesitábamos 4 Honda Retro, 6 coches de apoyo, 3 Mototrail, la última que nos salió en el anterior vídeo Apertura de máquinas muy buena chicos y 7 coches Cássula, nada fácil de conseguir Pero ya lo tenemos, así que vamos a fusionarlo y vamos a ver qué tal va este nuevo coche fusionado Vamos a fusionar, sí, tengo que fusionarlo, allá vamos Vale, aquí tenemos la moto de plasma que se parece mucho a la temática de la película de Tron, vale, ya sabéis como es y bueno deja un rastro de plasma que daña a los enemigos Como la moto vamos, como ya sabéis la moto trail deja un rastro de fuego que va quitándole daño A los que te siguen, bueno pues esta moto de plasma no sé muy bien cómo irá pero parecido Entonces, ¿Qué os parece si la seleccionamos? Y nos echamos unas partidas en la sala de start por ejemplo Bueno chicos, me gustaría dejarseis un like, ver el vídeo de cómo va esta nueva moto que tenemos Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chicos Dar un like si os gusta que suba todo este tipo de vídeos Todos los coches fusionados, etc, vale Nos vemos No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.